El gobernador Samuel García Sepúlveda pidió a los servidores públicos del Estado dar su máximo esfuerzo para que la entidad siga creciendo y siendo ejemplo a nivel nacional. Al acudir a la Asamblea Anual Informativa 2021 del Sindicato Único de los Servidores Públicos del Estado, SUSPE, realizada en el Teatro de la Ciudad, el titular del Ejecutivo mencionó que ellos son el rostro de su gestión. Son quienes llevan los trámites, quienes reciben las solicitudes de la gente, operan los servicios y quienes hacen que se pongan en marcha las ideas de un servidor. Debemos respeto y entrega a las instituciones públicas en las que trabajamos a diario. Están en permanente contacto con la gente y esto sin duda es un privilegio más que un deber. A la vez, el mandatario aprovechó para reconocer la labor de los agremiados que se adelantaron en el camino durante esta pandemia. Fue mucha gente, pero fue gente que puso el ejemplo y que hoy les debemos la grandeza de este sindicato. Hay que tenerlos presentes. A través de un mensaje de voz, el secretario general del sindicato, Juan Manuel Cavazos Uribe, quien no asistió por recomendación médica, reconoció la política emprendida por García Sepúlveda a un mes de ejercer su cargo. Las acciones realizadas dejan huella en la memoria de los no-boroneses al demostrar que un verdadero líder no se impone sobre los demás. Busca el bienestar de sus corregionarios porque sabe que la paz es más valiosa que la perfección. En representación del líder del SUSPE, Ricardo Cavazos Valderas afirmó que la institución, con 6.074 afiliados, comparte los principios de la administración estatal. Gracias, señor gobernador, por su compromiso de respeto a nuestros afiliados. Sobre todo, agradecemos su visión de dignificar y enaltecer el servicio público. Esto representa un cambio de enfoque fundamental. Cuente con nosotros al 100% para impulsar sus políticas públicas. Queremos ser parte de la solución de los problemas que aquejan a nuestra entidad. En el evento, organizado en el marco del 74 aniversario del SUSPE, estuvieron presentes funcionarios de los tres poderes de gobierno. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Elizondo, Noticias 28. ¡Gracias! ¡Gracias!